La Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General de El Salvador, presentó a los supuestos responsables por el secuestro de un autobús de la Ruta 202, sucedido el 28 de junio de 2019. Durante el crimen, los acusados obligaron al motorista a desviarse de su ruta para luego asaltar a los pasajeros y violar a dos mujeres que se transportaban en la unidad. Los imputados gozaban de libertad, a pesar de tener antecedentes criminales previos al hecho. En sus declaraciones, el subdirector de investigaciones de la PNC reconeció un error que las autoridades de justicia están cometiendo. Lastimosamente no se hizo una buena evaluación criminal, ya que el sujeto Escobar Colindres fue detenido en el 2004 por agresiones sexuales y en el 2008 por tráfico de drogas. Sin embargo, en el 2016 le dan lo que se llama fase de confianza. Desde el 2016 él prácticamente empieza igual a delinquir. El llamado es también para la parte de los jueces de vigilancia penitenciaria que tengamos realmente objetividad, que seamos realmente correctos en la evaluación de las personas que están saliendo en fase de confianza. Y no solo sea por decir que se está liberando a la gente porque se está reinsertando a la sociedad, cuando lo que estamos viendo es que siguen delinquiendo. De acuerdo a la Fiscalía, ambos acusados estaban en prisión en las Bartolinas de la Subdelegación Policial del Sistema 911 de Santa Ana. Este es un reporte para laprensagrafica.com